Nos acompaña aquí en el estudio Alejandro Gómez que es meteorólogo también para darnos algunas precisiones respecto también de qué es lo que puede pasar. Ya el lunes entramos en la etapa de la alerta amarilla por ola de calor ya que las temperaturas particularmente en nuestra ciudad superaron los 32 grados y desde allí ya se mantuvieron con mínimas por encima de los 22 y con temperaturas máximas por encima de los 32, 33. Bueno hoy ya posiblemente la máxima llega a unos 36 con una sensación térmica próxima a los 42 o 43 en el momento pico de máxima que posiblemente va a ser en los próximos lunes. Alejandro, ¿el calor nos dará tregua? ¿Hasta cuándo se quedan estas altas temperaturas? ¿Y cuándo comienza a hacerse un poquito más agradable? ¿No pretendemos por supuesto que las temperaturas no superen los 20 grados? Estamos en verano lógicamente. Lo que sí podemos decir es que esta ola de calor continuaría hasta el viernes, esperamos las máximas estimadas posiblemente en 37 grados con sensación térmica muy elevada, dominaría toda la masa el litoral del país, obviamente nuestra provincia estaría inmersa dentro de esta situación y a partir del día sábado un sistema frontal va a comenzar a llegar al norte de Buenos Aires, gradualmente empezaría a invadir el sur de la provincia, las condiciones comenzarían a amortiguar las temperaturas por la cobertura nubosa y por lentamente la instalación del viento de componente sur y sudeste, aunque creo que todavía no estarían dadas las condiciones para una inestabilidad generalizada. Posiblemente la zona de Victoria, la zona sur de Gualeguay sí esté con lluvias y tormentas en algún momento del sábado, pero probablemente el centro de la provincia, es decir, incluyendo Paraná y sectores más al norte de la provincia, ya estaría aconteciendo esa situación durante la madrugada del día domingo. Claro, y hay un descenso de temperaturas. Y a partir de ahí ya empezaría a sentirse más marcadamente el descenso de temperatura. Claro. Convengamos que comenzaría lentamente el sábado, aunque estaría igualmente caluroso, y el domingo ya con condiciones de inestabilidad, con probables lluvias y tormentas, estaríamos teniendo un descenso más marcado de temperatura. Y ya la semana próxima no serían tan agobiantes los registros. Lo que esperamos es que no, sin embargo, esperamos que las temperaturas vuelvan a ascender, pero no al nivel de lo que han venido aconteciendo hasta ahora. Claro, si ustedes se fijan en este análisis, podemos ver cómo la componente de viento de componente sudeste está invadiendo nuestra región, básicamente porque hay una zona de alta presión que está en la zona pampeana, y si ustedes también observan, hay una cortante de viento, es decir, entre vientos del sudeste y viento del oeste, que se están dando en el extremo norte de Corrientes, la zona de Formosa, que marca justamente la transición de las dos masas, y estimamos que para el lunes en ese momento estaría llegando el sistema frontal al norte de Corrientes, es decir, que nosotros ya el aire relativamente fresco habría invadido toda la provincia de Entre Ríos, cosa que creemos que va a ser durante el domingo, ya el lunes estaría en el centro de Corrientes, y ya para, digamos, media mañana del lunes ya estaría sobre el norte de Corrientes. Claro, aquí estaría llegando el sistema frontal durante, como decíamos, parte del sábado sobre el sur de la provincia. Sí, ahí está el sur de la provincia. Claro, la transición, y fíjense cómo el viento de componente norte todavía está sobre el centro de la provincia, y el viento de componente sur comienza a llegar sobre el sur de la provincia, pero sin un avance marcado, o sea, la transición está marcada zonalmente, es decir, en una zona latitudinal desde el sur de Córdoba hasta la zona del Río de la Plata, pero no tiene avance. Posiblemente el frente va a cobrar fuerza durante el domingo, y entonces sí, ahora citamos un poquito de continuidad en la imagen. A ver, vamos. Vamos a ver que las proyecciones muestran que se mantiene todavía, se mantiene todavía. Ahí estamos en la noche del sábado. Y ahí comienza el domingo en la madrugada, estaría con el impulso del aire fresco, fíjense que hay un acomodamiento de la masa de aire, porque no está plenamente el aire de componente sur, sino que es más bien sudeste y del este, primeramente, porque al sistema frontal le va a costar poder imponerse sobre la masa de aire cálido y llevarla hacia el norte, ¿no es cierto?, ganar lugar en la superficie de nuestra provincia. Alejandro, ¿se puede hacer un pronóstico a largo plazo o cuánto es lo que por ahí podemos decir, sí, va a llover el sábado? Con cierta seguridad, digamos. Con cierta... Bueno, mira, los pronósticos están andando muy bien a 48 hasta 72 horas. Andan muy bien, es decir, hay un margen de... Es decir, estamos, por ejemplo, pronosticando ahora lluvias y tormentas para la madrugada del domingo. Supongamos que se retrasa un poquito el frente. Estamos hablando que estamos mirando un análisis que abarca una superficie de 10.000 kilómetros por 10.000 kilómetros. Nosotros en ese espacio somos una aguja, digamos, un grano de arena, digamos. Nada, casi. Claro. Es decir, que el modelo se equivoque por 50 o por 60 kilómetros, prácticamente es... El acierto, si la lluvia se diera un poquito más al norte, un poquito al sur, es muy acertado. Combinamos eso, ¿no es cierto? No entiende. Combinamos eso. Pasa también, por ejemplo, que si uno anuncia lluvias para Paraná y termina lloviendo en Viales, por ejemplo... Claro, el problema siempre somos las personas, porque nosotros medimos toda la actividad en función de nuestras actividades. Es decir, no queremos que el tiempo se acomode a nosotros. Y si llovió, por supuesto que esto me lo hacen, me lo remarcan, me lo dicen cada vez que me ven, me dicen, me dijiste que iba a llover encima nuestro 10 milímetros y no llovió nada, cayeron dos gotas nada más. Bueno, es decir, no es nada fácil poder estimarlo así con tanta precisión. Pero convengamos que los pronósticos a 48, 72 horas están andando muy bien. Ya las perspectivas de más de cuatro días son tendencias que normalmente se cumplen, en líneas generales se cumplen. Ya es más difícil poder dar precisión de parámetro y ya más de 10 días hay, digamos, perspectivas generales. A no ser, por ejemplo, después sí, ya hay fenómenos a gran escala como la corriente del niño, que nos permiten hacer una proyección generalizada. Decir, bueno, sabemos que va a ser un enero llovedor, pero no podemos dar precisiones de días ni de cantidades. El viernes mañana intenso y después un poco de día. Sí, lamentablemente tenemos que decir que tienen que soportar un poco más el viernes con alta sensación térmica. Después el sábado de gradualmente el alivio y creo que lo más sustancial va a ser el domingo. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes. Buen fin de semana. A ustedes.